santo de hoy 4 de marzo san casimiro de polonia llamado por los polacos como el pacificador fue el tercero de los 13 hijos de casimiro cuarto rey de polonia y isabel de austria muy devoto desde la infancia casimiro se consagró a la oración y penitencia rechazando toda blandura consiguió mismo casimiro vivía siempre en la presencia de dios y era tranquilo alegre y simpático a todos su amor a dios se traducía en amor a los pobres que son miembros de cristo por obediencia a su padre casimiro tuvo que partir a la frontera con hungría como cabeza de ejército para defender a los nobles de ese país de su antiguo y tirano rey sin embargo no tuvo mucho éxito y ante el temor de iniciar una nueva injusta guerra el santo prefirió entregarse nuevamente al estudio y la oración de renegar de tomar las armas pese a los ruegos de su padre y de los nobles asimismo en la corte se habló de casarlo con la hija del emperador federico tercero pero casimiro no quiso ni pensar en renunciar al celibato que se había impuesto las autoridades que practicaba agravaron la enfermedad de los pulmones que padecía y casimiro murió en 1484 cuando no tenía sino 23 años ya está y